¿Cómo estás en una situación particular en la que tenés buenas posibilidades de integrar el equipo? Con una posibilidad concreta de alternar con modos. ¿Cómo estás viviendo esa situación? ¿Cómo te sentís en ese rol? Bien, me siento bien. Todavía tratando de ponerme un poquito en ritmo, aflojar un poco las piernas y cambiar el aire, digamos, un poco. Pero me siento bien. Ayuda que la mayoría de los chicos ya los conocía. Así que se puede entrar un poquito más rápido en ritmo en ese sentido de jugar juntos. Y bueno, lo de jugar de dos, como Julio lo dijo, es una doble base más que que yo vaya de dos. Me había tocado ya en la selección, así que no es nuevo para mí. Obviamente que mi posición natural sería la de base, pero cuando me ha tocado jugar de dos, fuimos rotando y alternando la base, tanto con Nico como con Paco, así que por ahí va a llevar un poco de tiempo al acostumbrarse, pero me sentí muy cómodo en los últimos dos partidos, así que no creo que vaya a ser un problema. ¿Sentís mucha diferencia con convocatorias anteriores, que, bueno, no eran por ahí para torneos de este nivel, pero que, digamos, donde tenías muy pocas chances de tener un lugar en el 12 final? No, trato de fijarme en sentirme bien, con confianza a cualquier convocación de la selección. O sea, después, si es un torneo u otro, siempre es la selección argentina. O sea, uno lo toma de la misma manera. Bueno, lo único que siento por ahí diferente este año, y lo decía antes, es el año de experiencia que tuve en Italia, y un roce por ahí con el profesionalismo que no había tenido antes en la universidad. Y eso siento que el último año me ayudó mucho a mi juego en ese sentido. Por ahí llego diferente en eso, pero tomo todas las concentraciones o las convocaciones de la selección de igual manera, tratando de quedar en el equipo y de sumar minutos y experiencias. Lo de Italia te cambió, me imagino, deportivamente y también un poco de la cabeza, ¿no? O sea, pasás a jugar con adultos que tienen otra mentalidad. Sí, sí, sí. Creo que me hizo un poquito más fuerte en el sentido de ese, de jugar con un tipo experimentado, de mucha más experiencia que la mía. Bueno, es otro tipo de roce. Por ahí en la universidad vivía otras cosas, en otros aspectos, y bueno, que era algo que no había tenido hasta llegar a Italia. Y en ese sentido creo que el último año me sirvió mucho. Así, por eso es lo que te digo. Llego con eso diferente por ahí este año de la selección, pero siempre lo trato de tomar de la misma manera. El otro día me decías que querías jugar a la Lega el año que viene. ¿Qué diferencia o cuánta diferencia viste entre la Lega 2, donde jugaste con la Brescia, y la posibilidad de subir a un escalón? Hay una diferencia. La Lega 2 fue la categoría, y Brescia fue el equipo ideal para mí el año pasado. Hice lo que, pude hacer lo que quería, que era sumar minutos y experiencia y jugar. Se me tuvo la paciencia para hacer la adaptación que necesitaba. Pero bueno, obviamente por lo que vi de Lega se ve una diferencia de nivel con respecto a los jugadores, y en ese sentido obviamente que te permiten tener más americanos, y eso por ahí hace que suba un poco el nivel de los equipos y de la Liga. Me gustaría probar el año que viene, a mí mismo, probarme el poder jugar en una categoría más alta. Y bueno, la Liga sería ideal para mí, todavía no hay nada concreto, así que estoy esperando. ¿Chance de que te cedan a, por ejemplo, a España no hay? Bueno, mi representante es español, y él obviamente que tiene más contacto en España. A mí me encantaría poder jugar a CB. Pero bueno, la verdad es que yo el contrato ya tengo con el Milano, y se tendría que arreglar un préstamo, que por ahí es diferente al hecho de hacer un contrato nuevo. Entonces, por ahí llevo un poquito más de tiempo. Pero bueno, estoy esperando, ACB o Lega sería ideal para mí. Juan, obviamente el tema de estas elecciones que toma, digamos, una aposta, por lo menos momentánea, aunque todas las sensaciones que de acá en más, la nueva generación que reemplaza o que viene a ocupar los lugares que van dejando libres los chicos de la generación dorada. Bueno, vos fuiste de los más pequeños en, digamos, en salir a consideración. Pero, digamos, es como que la generación del 90 asoma la cabeza y asume un poco la responsabilidad. ¿Te pasa? ¿Te sentís algo especial por esa situación? Se habla mucho por ahí del recambio y más que nada por todo lo que hicieron los jugadores que la generación dorada, digamos, que de a poco van dejando. Pero el otro día hablábamos de eso con Julio y los bases. Entonces, llegamos al acuerdo de que la generación dorada hizo lo que hizo porque escribió su propia historia, digamos. No se fijaron en quién había antes o quién iba a venir después. Fueron y hicieron lo mejor que pudieron hacer. Y me parece que tendríamos que tomarlo así, los que vengan. Sea yo, sea el que venga, tratar de hacer su propia historia, tratar de llegar lo más alto que se pueda. Y, bueno, encararlo de esa forma. Sería muy difícil jugar pensando en la presión de tener que hacer lo que hicieron los que vinieron antes porque la verdad es que dejaron la barra muy, muy, muy alta. Pero, digamos, me imagino que debe ser especial para ustedes que sean los tres de la misma camada. Y, de hecho, bueno, Facundo no estuvo en el Mundial de Nueva Zelanda por, digamos, por poco. Y hoy son los tres los que relevan el puesto de acá a 10 años. Está claro que son los tres líderes, por lo menos, por ahora. Sí, sí. Eso lo decidirán los técnicos que vengan y, bueno, los que necesiten la selección. Yo disfruto el presente y está bueno compartir equipo con ellos. Sobre todo, yo había estado mucho más con Nico. Está bueno haber compartido por ahí selecciones sub-19 o mundiales y, bueno, estar ahora de nuevo juntos. Uno también desarrolla relaciones afuera de la cancha con ellos, que está bueno que sigan. Pero, bueno, digo, en el sentido basquetbolístico es lo que te dije antes. Lo tomamos, tratamos de tomarlo con tranquilidad y tratando de sumar lo que nosotros podamos. A la distancia, vos sabés que ahora da la sensación de que el equipo aquel del 2009, finalmente, por ahí va a ser más de lo que pintaba. En general, individualmente, obviamente, ¿no? Este año, por ejemplo, habrás visto que casi todos van a jugar la liga. Hay varios en el mismo equipo, muchos en Estudiantes Bahía, varios de ustedes en la selección. Es como que se terminaron acomodando casi todos los de ese plantel. Es que para mí pasa con buenos jugadores y en ese equipo la verdad es que había muchos buenos jugadores. Por ahí algunos necesitan un poco más de tiempo que otros, pero al final todo me parece que se terminan acomodando porque por lo que los conozco a los chicos y los que tuvimos en ese equipo, el talento estaba y las ganas estaban de mejorar y de darle para adelante. Y eso es lo más importante en un jugador, me parece, para llegar. Así que a mí hice muchos amigos en ese equipo y me pone contento que estén a donde estén.